El partido de máxima dificultad, pero pensamos que todos los partidos son complicados y tienen sus diferencias y la dificultad que tiene cualquier partido en la categoría, dada la igualdad que hay. Es verdad que no han perdido allí, pero tenemos la ilusión, las ganas, la motivación de hacer un gran partido y de traernos los tres puntos para casa. Arriba tienen muy buenos jugadores, son fuertes, potentes, van bien a los espacios. La idea es tener la máxima posición posible, ser un equipo que domine el juego y las transiciones. Al final se trata de eso, pero en cualquier tipo de partido pensamos que es igual. Somos un equipo que expone con balón, tenemos que ser muy buenos, tenemos un campo muy grande para jugar, ser capaces de jugar lo más cerca posible de su portería y defender las transiciones con una presión transperdida como hacemos siempre. Entonces, bueno, la idea es la de siempre, teniendo pequeños matices que hemos controlado por el rival o por el tipo de jugador que nos vamos a enfrentar, pero ir de la misma manera a la que afrontamos cualquier partido. Ser protagonistas, tener el balón y ser capaces de hacer daño nosotros al rival. Al final las decisiones las tomamos en consecuencia a lo que vemos en el día a día y también en referencia a la competición, lo que nos vamos a enfrentar o cómo vamos a jugar o qué queremos hacer en determinados momentos. Tener tantos jugadores implica que hay veces que alguno participa menos y se siente un poco, yo entiendo que un poco más enfadado, un poco más preocupado por la situación que tenga, pero al final me demuestran que todos están entrenando bien, que todos quieren participar y luego las decisiones las tenemos que tomar desde el cuerpo técnico.